Con 1,879 especies de aves registradas hasta el momento, Perú se coronó como el país con la mayor diversidad de aves del planeta, informó el jueves el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, CERNAMP, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente. Las autoridades locales hicieron el anuncio durante una ceremonia que se desarrolló en las inmediaciones de la Playa Maravilla, en el Refugio de Vida Silvestre de los Pantanos de Villa, en el distrito limeño de Chorritos. El jefe del CERNAMP, José Nieto Navarrete, explicó que este logro es resultado del esfuerzo conjunto que han hecho la Academia, investigadores y observadores de aves con el fin de describir algunas especies hipotéticas que había para el Perú. Y que nos ha permitido el día de hoy presentar un boletín que registra 14 especies nuevas para Perú y que nos permite tener hoy día 1,879 especies para Perú que nos considera como número uno en el tema de biodiversidad de aves del mundo. Según indicó el CERNAMP en un comunicado, para obtener este reconocimiento ha sido un factor clave la estrategia conjunta llevada a cabo entre el Estado peruano, la comunidad científica y el sector privado. Precisó que en ese marco se evidenciaron los registros de especies hipotéticas que contaban con evidencia comprobada y que necesitaban la formalización del registro a través de una publicación oficial. Los registros fueron publicados en una edición especial del Boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú, confirmando que con 1,879 especies de aves, Perú lidera los registros, seguido por Colombia y Brasil. Se han incluido registros de 19 nuevas especies para la lista oficial de aves peruanas. En la ceremonia, el Comité de Registros de Aves Peruanas, CRAP, de acuerdo con los criterios del Comité de Clasificación de América del Sur, hizo entrega de un reconocimiento que acredita a Perú como líder mundial con la mayor diversidad de aves. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.